Hola chicos, espero que todos estén teniendo un saludable día. Aquí tengo a mi mamá para traducir mi historia de melanoma. Empezó con una peca, muy pequeña. Aplicó todas las formas del cáncer de melanoma o de piel, cáncer de piel. Se desarrolló, empezó a crecer, se deformó, cambió de color y de textura. Tras de todos los síntomas vinieron los siguientes. Irritación, ardor y sangrado. Y con ello, fatiga, pérdida de peso y un sabor metálico en la boca. El primer procedimiento fue llamado una microbiopsia. Una biopsia muy pequeña realizada por una dermatóloga. La cual se encargó de tomar un poco de especie, un pequeño pedacito de lunar, superficialmente del que ella tenía en su cabeza. Al cabo de muy pocos días, los resultados estuvieron listos. En el cual nos dijeron que era un melanoma. Nos dirigieron con un oncólogo, un especialista en cáncer. Ya con el oncólogo empezamos varios procedimientos. Entre ellos, la demobesión o extirpación de un poco de las células cancerígenas en su cabeza. Los procedimientos continuaron porque el cáncer se desarrolló en los clanguil linfáticos. Otra cirugía en el cual extirparon un pedazo de piel de su pierna derecha para poder cubrir la herida, que era una herida abierta. El tamaño de la herida era más grande. En el procedimiento de recuperación, la herida no pudo cerrar lo suficiente para poder formar su línea frontal normal. Lo cual los doctores decidieron seguir con el procedimiento llamado expansión y colocar estas burbujas alrededor de su frente. Los expander. Los expander son unas bolsitas muy parecidas a los implantes de seno y sirven para poder expandir o estirar la piel. Esto se realiza al modo de poder poner dentro de sus tubitos una cantidad de agua salina para que empiecen a crecer y crecer y crecer y puedan extender la piel. La herida era llegar a los 150 mililitros, pero debido al dolor y a todas las inclemencias que esto trae, solo se llegó al 125. El procedimiento de los expander es poder estirar su cuero cabelludo para poder lograr formar su línea frontal nuevamente. El nombre de la cirugía es cirugía de reconstrucción del colgajo del cuero cabelludo y es el procedimiento que está aquí. En términos de esta cirugía vienen los procedimientos de chequeos y serán cada tres meses por cinco años. Después de esto, cada seis meses. De por vida.